el día de hoy pues me tocó hablar a mí de técnicas de entrevista de familia este vamos a avanzar dentro de los objetivos que considero que es conveniente conocer bueno que es conveniente tener dentro de la plática es conocer los diferentes tipos de técnicas de entrevista los diferentes tipos que hay analizar y conocer la técnica de entrevista familiar alguien para seguir con la ponencia alguien pudiera decir que se entiende con entrevista o que cual pudiera dar su definición de entrevista alguien de los presentes como tal no traigo así la definición pero la entrevista es una técnica de interacción de los individuos para conseguir diferentes objetivos principalmente de obtención de información y pues ya depende de qué tipo de información quieres y pues también existen diferentes tipos porque hay o sea no nada más desde uno a uno hay entrevistas grupales y diferentes técnicas de cómo de cómo pueden ser de cómo se puede hacer por ejemplo diana tú que estás empezando a hablar este cómo fue la primera entrevista que hiciste el año pasado con tu familia pues pues era una amiga entonces este estaba viendo que pues hay diferentes momentos en la entrevista y pues esto de presentarse y así pues no fue tan complicado pues nada más estuve con mi amiga no estuve con toda la familia ella me estuvo platicando de todo no sé qué más ajá pues qué más que hacías cómo la entrevistabas hubo momentos difíciles pues no sé creo que no estuvo tan difícil porque pues también ya la conocía de mucho tiempo entonces pues no fue tan difícil tenía todo anotado qué es lo que quería saber entonces pues tampoco fue complicado para mí ni para ella contar ok y solamente entrevistaste a ella no entrevistaste al resto de los integrantes no es que estamos es una familia muy pequeña nada más de su papá y ella ok muy bien alguien que haya utilizado algún tipo de entrevista especial con su familia doctora yo puedo hablar sí claro este bueno ahorita que está que estamos viendo lo de la entrevista más a fondo me di cuenta de que en realidad lo mío fue como una entrevista no tan estructurada ajá porque sí fue muy informal o sea también se lo hice a la familia de mi amiga y nada más ahora en estos momentos nada más es su mamá y mi amiga entonces fue más plática y yo les dije que tenía un trabajo de un estudio de familia y ya empezamos como que entre la plática como normalmente la tenemos pues también traté de sacar información de sus antecedentes y todo esto pero sí no fue tan estructurada ok entonces ahorita sí me doy cuenta de que fue pues muy flexible fue muy importante la información ok muy bien ok Álvaro continúa por favor sí bueno lo que yo tengo como definición de la entrevista es de que es una técnica que se utiliza en la investigación cualitativa ajá esto es para recabar datos y se define como una conversación que se propone con un fin determinado distinto a un a un simple hecho de de convencer perdón de conversar ajá y se adopta la forma de un diálogo coloquial ok y por ejemplo bueno si les queda claro que es este una investigación cualitativa o las características de esta o no es pregunta una investigación cualitativa es por ejemplo una investigación educativa y en este tipo de investigación cualitativa como no vemos un análisis numérico lo que vemos es la evolución de un fenómeno el comportamiento de la de los individuos ante un fenómeno en especial llámese duelo llámese pérdida de empleo llámese migración este cualquier que haya sido el motivo para realizar el estudio de salud familiar cuando hacemos una investigación cualitativa no podemos intervenir ¿verdad? solamente podemos observar entonces al momento que iniciamos una entrevista familiar para un estudio de salud familiar realmente empezamos a hacer preguntas para ver cómo se comporta la familia ante X situación que están pasando ¿verdad? este en un inicio nosotros no vamos a realizar ninguna intervención vamos a ver cómo se confortan los integrantes quiénes son quién es el principal quién es el caso este identificar a los diferentes tipos de integrantes de un grupo como ya lo hemos visto entonces por eso es cualitativo porque en ese momento nosotros no intervenimos solamente escuchamos 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 información y para ir armando nuestro rompecabezas ¿verdad? muy bien ¿qué más Álvaro? este dentro de las técnicas de entrevista pues hay entrevistas estructuradas hay una entrevista o estructurada o preguntas guía hay una entrevista no estructurada que se puede llamar también tribuna libre hay una entrevista semiestructurada o mixta que es la combinación de una entrevista estructurada y una no estructurada hay una entrevista individual hay una entrevista en grupo hay una entrevista de panel también también se le llama hay una entrevista cara a cara entrevista telefónica y hay muchísimas más como por correo electrónico por en por internet hay demasiada ok entonces vamos eso es bueno se le da hay varios tipos de entrevistas según ya sea procedimiento según el tipo de cuántas personas según el por tipo como por ejemplo en línea correo electrónico según el procedimiento van a ser entrevista son estas que son entrevista estructurada no estructurada o semiestructurada dentro de la entrevista estructurada esta vamos a tener unas secuencias de preguntas o un cuestionario que van a estar ordenadas y van a ser muy rígidas no vamos a dar pie que el entrevistado nos diga más de lo que no se le está preguntando en la entrevista estructurada se utiliza para sondear las opiniones de un individuo o grupo con el propósito de describirlo pues es un cuestionario que es ordenado y sistematizado esa entrevista facilita el análisis con alta objetividad y confiabilidad en la entrevista semiestructurada o entrevista mixta esta es un poco más flexible parte de preguntas planeadas y se puede ir ajustando a los entrevistados conforme se va conforme va avanzando la entrevista en esta entrevista hay una posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al entrevistador y aclarar términos identificar ambigüedades y reducir formalismo en la entrevista no estructurada esta es una entrevista mucho más informal y flexible y se puede adaptar conforme al sujeto o a las condiciones dentro de los ejemplos que venía en la en la literatura decía que en la historia clínica podemos emplear los tres tipos de entrevista como lo vamos a emplear se pueden dar una entrevista estructurada al momento de preguntarle antecedentes como su mamá tiene diabetes su papá tiene diabetes o los antecedentes familiares del paciente se puede implementar también la entrevista no estructurada al momento de preguntarle el cuadro clínico por el que viene el paciente entonces ahí ya se puede desplayar un poco más el paciente no es tan rígida en la historia clínica esa pregunta y la semi estructurada se puede se pudiera implementar al hacer el interrogatorio por aparatos y sistemas como no sé en el abdomen le duele que tanto le duele entonces irlo orientando hacia lo que nosotros queremos saber ok por ejemplo Pedro Mora este cuál sería la o cuál sería la recomendación de iniciar una entrevista familiar la primera entrevista que vas a hacer la recomendación sí sí al final de cuentas en la primera entrevista a lo mejor no te van a ver a ti este como el médico que va a ejercer una acción terapéutica ¿verdad? van a van a ver al médico como el el paño de lágrimas o me va a ayudar con este problema no estamos hablando de una de un problema salud enfermedad en la primera entrevista familiar que es cuando conocemos a los personajes y demás entonces como yo recomendaría una tribuna libre doctora o sea que ellos nos empezaran a explicar pues todo lo que piensan por qué está pasando por eso qué es lo que les está ocasionando pues ese problema para que así nosotros poder después ya intervenir sobre esa situación ok no más que nada ir directo a preguntas ajá es una entrevista que es rápida también que no no tiene tan vaya la duración bueno leí que no era tan larga pues ajá y también como como dice pedro pues tienes que dar un poquito de tribuna libre para saber en qué punto es el que está afectando ok ok muy bien qué más Álfaro bueno para continuar con las técnicas de la entrevista según el número de participantes se puede dividir como individual en grupo o en panel la entrevista individual pues es una técnica que es cara a cara con la persona entrevistada es sencilla y rápida de utilizar y pues los recursos no son son moderados no se le quita mucho mucho de recursos puede ser dirigida semidirigida o no dirigida en grupo pues es una participación de varias personas permite observar la interacción entre distintas personas o familiares que esta es la que en la entrevista familiar es la que más emplea es la que más emplearemos esto se distingue por tener objetivos fijados entre las relaciones de las personas que están implicadas y la entrevista en panel es una entrevista donde hay varios entrevistadores que entrevistan a una sola persona cada entrevistador evalúa al entrevistado de acuerdo a sus criterios y al término de la entrevista se unifican los criterios y se toma una decisión en común también hay otros tipos de entrevistas según el modo que se realice puede ser cara a cara telefónica por electrónico en línea son varias la entrevista cara a cara nomás por mencionar algunas es una entrevista presencial que ambas personas en la entrevista se encuentran frente a frente esta facilita la comunicación no verbal y en la entrevista telefónica permite conocer información sin necesidad de desplazarse y esto genera un primer filtro antes de ser una entrevista presencial bueno ya ya vimos los tipos de entrevistas o las diferentes técnicas de entrevista ahora si vamos a pasar a lo que viene siendo la entrevista familiar dentro de definición la entrevista familiar es una técnica que se utiliza con el fin de evaluar y poder hacer una intervención a un grupo de personas y esta se orienta a tratar las pautas que conectan la conducta o problema de una persona con la conducta de otra y para para qué vamos a utilizar la 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 entrevista familiar en sí vamos a recabar información y vamos a tener más comunicación con la familia sobre el estado del paciente identificado y de su familia esto vamos a modificar algún aspecto relacionado con los síntomas del paciente y o familiares con el objetivo de realizar varias intervenciones en la familia o en el paciente o en la persona con los síntomas también lo utilizamos para confeccionar y actualización de la historia clínica de la salud familiar y realizar un plan de acción y tratar y evolucionar determinado problema en el seno familiar la entrevista familiar se divide en tres etapas una que es la etapa pre-entrevista que aquí es cuando pactamos la cita buscamos el lugar indicado para o el más adecuado para tener nuestra entrevista la etapa de la entrevista que es aquí ya cuando llega la familia y estamos frente a frente a la familia y al paciente y la etapa post-entrevista la etapa post-entrevista es cuando ya se va se retira la familia y entonces hacemos un análisis de lo que obtuvimos en la entrevista en la etapa pre-entrevista vamos a tener identificado el problema por lo que se programa la entrevista sabemos tenemos que saber por qué viene o por qué vamos a entrevistar a esa familia tenemos que identificar a los asistentes y la confirmación de ellos tenemos que elegir el lugar con un equipo y material que se requiera ya sea folletos ya sea un pintarrón o no sé algo para un tríptico algo para darles para que ellos conozcan tanto la enfermedad del familiar y nosotros explicar pues qué podemos las opciones que le podemos dar para mejorar esta situación y aquí lo importante cuando vas a utilizar un recurso de este tipo algo visual y con información es no utilizar absolutamente nada de terminología médica pasa mucho por ejemplo en la carta de consentimiento informado del protocolo que a veces hacemos la redacción y a nosotros nos parece bastante sencilla siempre tenemos que poner la información muy básica como si la estuviera leyendo una persona con un bajo nivel de educación ¿por qué? porque a lo mejor dentro de la familia no todos van a lograr entender la misma situación o a lo mejor con algunos me va a funcionar algo visual y tal vez con otras personas me va a funcionar más explicarles verbalmente o a lo mejor tengo que hacer una explicación a un niño y son recursos muy diferentes y menciono la carta de consentimiento informado porque esta es causa de que si no está redactada de una manera muy básica para un nivel de educación el protocolo lo rechazan porque eso puede caer en un dilema ético ¿verdad? el informante trate de dar la notificación o los datos que quiere y la persona que está recibiendo la información no entiende ¿ok? Muy bien ¿qué más? Bueno también tenemos que recabar los datos de las interacciones alianzas o coaliciones las jerarquías la aparición de los síntomas y las secuencias de comunicación entre otras esto ya es con el conocimiento que nosotros tengamos sobre la familia antes antes de tener la entrevista dentro de la etapa dentro de las etapas de la entrevista hay una fase inicial o de socialización en esto no debemos de durar más de cinco minutos en la literatura donde yo donde yo recabé la información refería que tenemos que salir a saludarlos tenemos que recibir a los familiares de preferencia llamarlos por su nombre si ya lo sabemos y permitir que al momento de entrar al salón o al lugar donde vamos a tener la entrevista que ellos se acomoden espontáneamente en el lugar donde ellos quieran ya que están acomodados se tiene que hacer una presentación ya más formal y en esa en esa presentación bueno esta fase termina cuando nosotros como como médicos familiares mencionamos la causa y el objetivo de la cita así como que pues ya ya los ya los ya los ya los saludé ya los ya los ya los presenté por su nombre entonces ahí en ese en ese lapso vamos a es como bueno ya nos presentamos y todo ahora estamos aquí reunidos con el no sé el asma que tiene su su hijo entonces y ya damos un objetivo de cita o sea aquí vamos vamos a ver cuáles problemas se están presentando y vamos a tratar de dar una solución o tratar de ayudarles con una solución de su familia en ese caso ya sea un hijo o la mamá o el papá o el que sea termina la fase inicial y vamos a la fase intermedia esta tiene un tiempo de duración no es así de que se va a ir a dos horas tres horas si nosotros tenemos contemplado 45 minutos de la de la de la de la plática la duración de la fase intermedia tiene que ser alrededor de 30 o 35 minutos ajá en esta vamos a vamos a ver las opiniones de los familiares sobre el padecimiento del paciente qué es qué es lo que ellos opinan o qué es lo que les llama la atención ajá aquí en esta fase vamos a ver las interacciones entre los familiares vamos a identificar los intentos de solución y los resultados que ellos han que ellos han obtenido y qué soluciones le han tratado de dar al problema vamos a ver los recursos con los que cuenta la familia y vamos a tener un contacto familiar para mejorar las habilidades de la comunicación tratar de solucionar el problema y tomar decisiones no sé conforme va avanzando la entrevista nosotros ya al final de esta fase podemos dar una solución conforme conforme lo que ya tenemos de la familia una solución hacia los problemas que contenga esa familia o ese paciente y al último tenemos que hacer una lluvia de ideas en busca de soluciones tanto los familiares como nosotros como médicos ok edgar algo que quieras mencionar en esta etapa o en un ejemplo de dónde lo podemos utilizar esta fase intermedia bueno doctora yo tenía una duda relacionada con esto por ejemplo durante la entrevista por ejemplo el ejemplo que está dando Alfaro sobre un paciente a lo mejor es un niño con asma que estamos pensando que el problema como tiene una relación el asma con lo emocional lo aprehensivo y demás a la hora de estar haciendo la entrevista tenemos solamente que ser nosotros observadores de la situación de las interacciones con la familia o podemos hacer alguna intervención no 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 si se puede habitualmente cuando empiezas a conocer a la familia es cuando no intervienes cuando conoces a los integrantes en la primera visita que vas a la casa pero ya después hay un nivel de confianza y hay más apertura de la familia aquí por ejemplo Alfaro nos está hablando en diferentes tiempos de cómo se llevaba a cabo una entrevista ¿verdad? pero por ejemplo aquí en el ejemplo del niño de la familia con niño asmático que es una familia con enfermedad trónica ¿verdad? en un menor aquí lo que puedes poner a la familia es valorar las tareas que le dejaste la sesión anterior recordemos que en el estudio de salud familiar vamos a tener varias entrevistas con la familia a lo mejor ya en una en una visita subsecuente ya no tengo que ser tan específico en cómo voy a iniciar la entrevista yo ya voy a ir directamente a preguntar a la familia ¿cómo le fue esta semana? no sé si estás en temporada de invierno primavera el niño tuvo crisis cómo lo manejaron tuvieron algún problema en administrar el medicamento tú ya puedes hacer una intervención aquí ¿sí? aquí aquí ya ya lo podemos hacer y por ejemplo en cada en cada entrevista que yo tenga en el estudio de salud familiar le debemos de dejar una tarea a la familia para ver también cómo interaccionan entre ellos y cómo es su comunicación cuando tienen un problema cuando tienen una tarea que hacer ¿verdad? no sé a lo mejor en la identificación de la familia con enfermedad crónica con menor la familia con niños matos en la primera entrevista pues logras identificar el nivel educativo logras identificar si es el primer niño en la familia que tiene asma logras identificar si la atención toda está sobre de él entonces a lo mejor las tareas que le puedes poner es decir bueno cuántas veces el niño salió a jugar cuánto tiempo logró jugar presentó alguna crisis cómo le administraste el medicamento si se presentó así ahí ya hay más interacción ¿verdad? ahí en ese tipo de entrevistas ya hay más porque tú tú como quiera cuando vas a hacer una entrevista familiar tienes que llegar con una guía de preguntas la primera vez llegas a escuchar a conocer a la familia y a ver el panorama en el que te vas a meter ¿verdad? pero ya con la subsecuencia lo ideal es llevar ya tus preguntas de algo específico que le quieras preguntar a la familia a lo mejor una situación ¿verdad? supongamos que la situación va a ser bueno yo quiero saber cómo reacciona la familia si la crisis se complica en casa ¿qué es lo que hacen? salen corriendo saben a dónde ir saben qué hacer se descontrolan no sé ¿verdad? y ahí tú ya ves un problema y ya vas a ver si necesitas enfocarte más en ese problema o si necesitas con uno de los participantes en especial aumentar el nivel de educación en ese problema ¿verdad? pero ahí tú ya puedes intervenir tranquilamente en estudio de salud familiar en entrevista tú puedes hacer intervenciones ya cuando conoces a la familia y cuando conoces el problema como dice Pedro tribuna libre se puede dar en la primera en la segunda entrevista a lo mejor cuando dices bueno todavía me queda duda de la familia todavía no quisiera este llegar a implementarles cosas porque todavía no conozco muy bien a todos los integrantes y no sé cómo vayan a reaccionar pero sí aquí ya en este nivel de entrevista ya ya puedes hacer una intervención yo tengo una duda por ahí leí que durante la fase intermedia que es cuando vemos pues todo lo de la dinámica familiar ¿verdad? y las relaciones interpersonales este que mientras más este más personas de la familia entrevistamos mejor mientras más personas reunamos mejor porque es como vemos todo lo que hay entre ellos ¿no? la interacción así es ajá pero hay cierto límite por ejemplo las familias grandes o no hay límite y podemos citarlos un día a unos un día a otros no yo creo que en familias grandes depende de cada familia pero familias grandes obviamente a lo mejor no sé podrías irte por subsistemas ¿verdad? primero los padres después oye ¿sabes qué? son varios hijos pero son más tengo una parte de hijos adultos y otra de adolescentes a lo mejor ahí los pudiera separar este y así ok sí se puede no ok 10 minutos ok ¿qué más Alfaro? bueno ya para la fase final en la en la parte de la entrevista se tiene que hacer un resumen de lo que fue la entrevista un plan de sugerencias o tareas orientadas al problema y sugerir una práctica de conductas para adquirir el dominio de habilidades para el autocuidado o apoyo del familiar bueno todo esto que estamos diciendo ahorita fue lo saqué de la primera entrevista de familiar por eso a lo mejor no tenemos que hacer un acuerdo de citas para darle seguimiento al problema y por al último se resuelven las dudas o se da pie a los comentarios que pudieran tener la familia ya que termina la la entrevista viene una etapa post entrevista que aquí se tiene que analizar la información en busca de riesgos o problemas para la para la salud del familiar o las enfermedades que 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 padecen este el familiar revisar las intervenciones y respuestas de los integrantes de la familia y hacer un análisis de la respuesta emocional ante los comentarios y participación de las conductas de todos los integrantes cómo se cómo se vieron entre ellos cómo al momento de la interacción y hacer una elaboración de un programa de atención que esta va a ser la guía para las futuras entrevistas que tengamos así es doctora sí por ejemplo en base al análisis el análisis de la información de cómo interactúa la familia como hacer un examen la exploración mental del paciente como cómo se comportó si estuvo con atención o si estuvo o sea dando discurso coherente y congruente y todo eso así es cómo fue su comunicación presentó el paciente barreras al momento de ciertas preguntas identifiqué tal tipo de personalidad a b o c en el paciente lo que me puede dar a futuro problemas o a lo mejor este no vamos a tener tanto problema en a a distancia sí o sea todo eso se hace no sé si se acuerdan en los estudios del año pasado que ahí venía el tipo de personalidad si tenía si se había identificado algún trastorno de salud mental todo eso todo eso tiene que ir porque a lo mejor digo sabes que es una familia muy pequeña y no siempre las familias pequeñas son las más fáciles y resulta que dos de los integrantes no tienen buena comunicación o no les gusta estar reunidos con la familia pues a lo mejor en ese tipo de familias los voy a tener que estar viendo uno por uno uno por uno porque si los tengo a los cuatro juntos o sea es un caos así es entonces no puedo ver en un inicio la interacción familiar hasta conocer bien a cada uno de ellos y pasa mucho a veces dicen no agarré una familia porque son nada más dos integrantes y tómale luego ya no saben qué hacer con los dos integrantes porque ya no fue más el problema cuando los juntaron en la entrevista que haberlos visto de manera individual ¿ok? Sí Muy bien ¿qué más? Alfaro Bueno creo que ya es todo Bueno ¿algún comentario? tenemos seis minutos Igual doctora este algo que también había leído que también era muy importante algo que también nos comentaban el año pasado que tanto en la consulta privada o en alguna institución había que identificar en qué pacientes podíamos hacer este pues en este caso alguna entrevista familiar o una intervención familiar porque no todos requerían por así decirlo de esa atención por parte de nosotros aquí comentaba que los pacientes que debíamos de hacer una entrevista familiar pues son pacientes que a lo mejor requieren este en varias ocasiones atención de salud vaya frecuentemente que tienen síntomas muy inespecíficos este pues el típico paciente que dice sí híjole ya viene y me dice que le duele aquí y luego resolvemos eso y resulta que ya le duele un pie entonces bueno poner atención en esos en esos pacientes que eran como que los candidatos para que hiciéramos una intervención y también me llamó la atención este que también mencionaba cuando había alguna cuando había alguna alteración en la algún cambio en la conformación de la familia por ejemplo bueno pues obviamente cuando había una una muerte pero también cuando pero también cuando por ejemplo había el nacimiento de un nuevo integrante que a lo mejor esa situación pues no la vemos como una crisis este en la que nosotros debamos intervenir pero hay veces que los pacientes o sea en caso de una una familia que va a tener su primer bebé pues que sí hay muchas dudas y muchas situaciones que podamos este ayudarles a resolver por medio de esta entrevista así es sí 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 o sea aquí lo importante cuando conocemos a la familia es decir bueno sabes que esta familia no no coopera la mayoría de los integrantes este no tienen una solución o a lo mejor no voy a lograr nada pero hay uno hay uno de los integrantes en el que sí puedo hacer una influencia positiva verdad a lo mejor me voy a terminar quedando con él como un paciente verdad este y a lo mejor en él puedo seguir haciendo el estudio de salud familiar pero no siempre voy a poder ayudar a todas las familias y muchas de las ocasiones el mismo paciente en el consultorio este cuando va a la consulta este te va a decir doctora ya o sea ya nada más siga conmigo porque mis compañeros o las integrantes de mi familia no no cooperan no me ayudan pero a mí sí me interesa mi salud entonces son muchas de las ocasiones en las que te tienes que quedar con una sola persona y a lo mejor al resto de la familia ya no lo voy a ayudar a lo mejor van a llegar de manera individual por ciertas cuestiones muy particulares cada uno de ellos verdad cuando decimos que no podemos hacer un estudio de salud familiar en una familia o es que no está justificado o ves tú que no hay redes suficientes de apoyo para lograr una unión familiar que es uno de los puntos que nosotros queremos siempre lograr cuando hacemos un estudio de salud familiar no solamente vamos a hacer este este el ejercicio terapéutico o la acción terapéutica que necesita la familia al momento que se presente una enfermedad verdad sino tener la unión lograr que esa dinámica familiar esté estructurada este lograr una homeostasis familiar no siempre lo voy a lograr pero si me puedo quedar con uno o con dos integrantes que se interesan por el problema ok alguien más no Ingrid en los dos minutos que nos quedan no me oye Ingrid ya no la aplica doctor no ya sé y además mueve la cabeza verdad que sí Héctor tú sí me oyes ya te reí doctora ahí está a ver Ingrid no pues yo creo que es la entrevista pues familiar muy importante también para mejorar la comunicación este con la con el paciente el médico y la familia ajá aparte pues también o sea como ya lo vimos pues nos nos sirve mucho para conocer la opinión de todos los familiares acerca de de la enfermedad del paciente y también el grado de lo que leí que también nos muestra el grado de compromiso que que tienen los familiares con el paciente qué tan qué tan este comprometidos van a estar para para apoyarlo o para cuidarlo sí y ojalá también que les toque ver cuando hacen un estudio de salud familiar ver a los pacientes o a los integrantes de la familia en su casa verlos cómo se comportan en el consultorio ver cómo se comportan cuando salen y se citan en un lugar ver cómo se comportan cuando uno está en su casa son diferentes reacciones las que uno tiene verdad y ojalá que que lo hagan así para que vean que a veces no siempre porque son amigos como por ejemplo el año pasado que Diana mencionaba que le hizo el estudio a una amiga oye a lo mejor ella con la amiga tiene una muy buena relación pero a lo mejor no con todos los integrantes de la familia a lo mejor van a decir bueno yo por qué le tengo que ayudar a Diana si la amiga es culanita de tal porque platique ella ese es el reto realmente y no siempre este es más fácil ver a una familia de alguien conocido ok muy bien pues bueno sesión terminada ya se nos va a acabar el tiempo muy bien este ahorita como quiera me pongo en comunicación con Betty por el resto de las clases ok muy bien Alfaro bye bye bye